Llegó la niña gitana, llegó la niña morena La vi bailando descarta y fue cambiando mi vida entera Oí cantar a la luna y vi bailar a una estrella Con un sonar de guitarras, con un replique de castañuelas Gitana de Andalucía, de labios color de amapola En brujas, con tu alegría y con tu gracia española Se fue la niña gitana, se fue bailando la estrella Y yo la sigo buscando, pues ya no puedo vivir sin ella Nubes en el cielo, olas en el mar Poesía en movimiento, eres tú al pasar Ruces que se entienden en la inmensidad Poesía en movimiento, contigo siempre va El sol va pasando, la luna va detrás Y tú aquí andando, pareces una estrella más No te mueve el viento, dentro del rosal Poesía en movimiento, contigo siempre va La 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 Poesía en movimiento, contigo siempre va Bailando a David con gran ilusión y un ritmo sin igual Giraba una vez, volvía otra vez con alas en los pies Prendado que ve de la juventud que había en su bailar Y cuando por fin la cara le di, entonces pregunté Es Mar y Carmen, dijeron todos Su mirar, su bailar cautiva a todos los corazones Y tú de pronto lo vas a comprar Así sucedió y de pronto sentí deseos de bailar Me armé de valor más cuando salí bailando estaba ya Fui triste, miré y me respondió sonriéndome feliz Que el próximo baile que iba a bailar sería para mí Amor amargo tú me das Amor amargo sin piedad Amor amargo que no puedo comprender Me dejas sin razón, me dejas sin razón No tienes corazón, acaso un día pagarás tu gran error Noche de Moscú con su fría luz Se oye una canción entonar Es de un triste amor Es de un triste amor de un alma sin calor Que su pena viene a sollozar Es de un triste amor Es de un triste amor de un alma sin calor Es de un triste amor de un alma sin calor Que su pena viene a sollozar Noche de Moscú con su fría luz Se oye una canción entonar Y el amor será como una nueva luz En la fría noche de Moscú Y el amor será como una nueva luz En la fría noche de Moscú Noche de Moscú con su fría luz